www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, efectivamente se pudo intervenir inmediatamente al momento del accidente, entonces estamos colaborando aquí con la Comisión de Tránsito del Ecuador, se coordinó con el 911 para el tema de las unidades de ambulancias, un accidente grave, entonces estamos colaborando al momento. ¿Qué se presume que ocurrió aquí? Aparentemente, bueno, se va con las investigaciones de la Oficina de Investigación de Alquientes de Tránsito, de determinada responsabilidad, pero lo que se evidencia es un invadido carril. ¿Y el carro que subía? Afirmativo. ¿Qué es el procedimiento que aquí continúa? ¿Van detenidos? ¿Quiénes? Sí, están los dos conductores, está procediéndose a la norma respectiva, se va a recabar el tema de las personas heridas, de las que fueron trasladadas las casas asistenciales en el Cantón Girón, y más datos se informarán en el respectivo informe policial. ¿Hay presencia de licor a lo mejor de debilidad? Aparentemente, vamos a ver la investigación respectiva, si hay la necesidad de hacer las pruebas alcoholemia, se las realiza para descartar ese tipo de situación. Como puede, doctor, un choque frontal de dos vehículos, un auto con una camioneta, en total se atendieron a cinco personas heridas que requerían traslado a las casas de salud, por lo que el cuerpo de bomberos trasladó con sus dos ambulancias a tres personas, y el Ministerio de Salud Pública trasladó, tengo entendido que trasladó a dos. ¿Se conoce el estado de los pacientes? Tengo entendido que los primeros pacientes presentaban politraumatismos, los tres primeros que fueron trasladados, por eso fueron los primeros a salir de la escena, y adicional teníamos a dos policontuzos leves en el sitio, que requerían también chequeo médico, pero solicitó que las ambulancias, una de los bomberos y una del Ministerio, retorne. Vemos que hay derrame de combustible. Bueno, al momento se hizo todo lo necesario para evitar una ignición, evitar un incendio en los vehículos involucrados, se despachó a un vehículo de rescate, dos ambulancias de nuestro cuerpo de bomberos, y al momento estamos esperando una unidad más, que nos va a permitir limpiar la calzada para que no quede resbalosa porque hay aceite en la misma. Inmediatamente se presentó otro accidente en el mismo sector, capitán. Sí, a veces también por el tema de las personas que no están en el tema de conducir con un poco de cuidado, pero fue un accidente totalmente leve, pero que gracias a Dios no pasó mayor. ¿Implicó tres vehículos y otro accidente? Sí, eso sí, pero ya se fue solucionado eso, fue un accidente totalmente leve. ¿Intenso el tráfico hoy, capitán? Sí, está un poco intenso, pero la gente está colaborando, está prestando la ayuda necesaria, está comprendiendo la situación que es un accidente, entonces estamos trabajando en esa situación.